No te metas, a mi se me respeta, si no quieres ser tu amigo, te doy la receta No te metas, no te metas, si no quieres mi compañía, te doy la receta No te metas, a mi se me respeta, si no quieres mi compañía No te metas, a mi se me respeta, si no quieres mi compañía No te metas, a mi se me respeta abrigo No te metas, a mi se me respeta Es un amor de la fuerza, cuando en las sueños se convierte en el alma de la luz, ahora va a llegar, es un amor de la fuerza, cuando en las sueños se convierte en el alma de la luz. Ya no puedo más seguir haciéndote caso, porque la cosa va a encontrar caso. Ya no puedo más seguir haciéndote caso, cuando en las sueños se convierte en el alma de la luz. Ya no puedo más seguir haciéndote caso, cuando en las sueños se convierte en el alma de la luz. Ya no puedo más seguir haciéndote caso, cuando en las sueños se convierte en el alma de la luz. Dime qué cosas has hecho para salvar esta situación.